Música Música Oye como va Música 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 Estamos disfrutando los días de primavera, pero no, es otoño, y hace un clima espectacular y vamos a desayunar rico con Sven, con los pasados, así que saludos a todos, bye bye. Saludos, estamos en Berlín, mitad de octubre y son como 25 grados, así que disfrutando los últimos días lindos de este año, adiós.